Pasamos al siguiente punto que también tiene que ver con el que hemos visto, que es el 7, que es la aprobación del proyecto de energía renovable MAD, así como considerar de interés social dicho proyecto y solicitar la justa de Andalucía que inicie el expediente de enajenación a favor del Ayuntamiento de Parla del Río, de las parcelas y carácteres municipales de Parla del Río y la solicitud de la reducción del 30% del precio de enajenación determinado mediante la correspondiente, la asociación Pérez y Cigal. También le damos la palabra a la primera tentación. Bueno pues, seguimos redundando en el mismo tema, todo lo que es la energía renovable, el futuro, la cualificación, el desarrollo económico y hacia dónde dirigir nuestro crecimiento. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que Palma del Río, como decía Aurea, lleva ya una larga trayectoria en la apuesta por la energía renovable. Esta apuesta hay que ir renovándola continuamente. Y una apuesta desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ¿qué significa? Que tiene que llevar la triple vertiente, que es el medio ambiente, el desarrollo social y económico de la población. Y nosotros esto lo venimos trabajando, lo venimos trabajando, como ya digo, desde hace tiempo. Y queda reflejado en documentos aprobados por este Pleno, como puede ser la Agenda 21 local, allá por el año 2006, como es nuestra Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible, recientemente aprobada en septiembre de 2015, y que se enmarca en la política establecida a nivel autonómico, nacional y europeo. Concretamente, la Ley 2 del año 2007, de Fomento de la Energía Renovable y del Ahorro y Eficiencia Energética de Andalucía, pretende precisamente este fomento de la energía renovable, promoviendo el ahorro y la eficiencia energética. No en balde, la Junta de Andalucía tiene entre sus prioridades, precisamente a la hora de la innovación y de la inversión, tiene sus prioridades destinar todos los recursos posibles hacia la energía renovable. La energía renovable es con el futuro, y nosotros ya en este tren nos hemos montado, por lo tanto ahora tenemos que mantener la velocidad. ¿De qué manera? Pues aprovechando las oportunidades que se presentan, en este caso la oportunidad viene dada por empresas que quieren producir energía renovable, energía verde. Para ello, el proyecto que aquí traemos es un proyecto para desarrollar en la finca Guzmán, propiedad de la Consejería de Agricultura, y lo que pretendemos es, desde el Ayuntamiento, adquirir estas dos parcelas, en concreto, por una superficie de unas 220 hectáreas, adquirirlas, una vez adquiridas, declararlas de dominio público y, a partir de ahí, conceder un derecho a las empresas que se presenten, lógicamente, para que la exploten produciendo energía limpia, energía renovable, a cambio, lógicamente, de un cano, que significa que la titularidad de estos terrenos siempre serían del Ayuntamiento, sino que durante un periodo de tiempo, más bien largo que corto, estarían, pues, dando un cano por el uso de esos terrenos. Así que el proyecto que traemos es, perdón, la propuesta que traemos es aprobar el proyecto de energía renovable en Guzmán, declararlo de interés social, porque además eso va a permitir al Ayuntamiento que el precio de esos terrenos se reduzca en un 30%. Según establece la normativa de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos tienen derecho a una disminución una vez se ha tasado y se establece un precio. Pues lo que le vamos a solicitar a la Junta es que se inicie el expediente de enajenación a favor del Ayuntamiento para, una vez obtenido esos terrenos, cederlos a empresas que vayan a ejecutar proyectos destinados a producir energía limpia, a través, como me he dicho, de una concesión de uso privativo. Y bueno, como cuarto punto a aprobar sería solicitar esa reducción del 30% en el precio de los terrenos. ¿Alguna información? ¿Alguna pregunta? El grupo de Palma tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Ahora, Palma está claro, apuesta simple a apostar y apostarán por las energías renovables y por tanto está absolutamente de acuerdo con los de los cuatro acuerdos que se plantean en el documento, el de la enajenación, el de declarar no de interés social y el de la petición de reducción del 30%, estamos absolutamente de acuerdo. Ahora bien, en el punto tercero del acuerdo, donde se dice literalmente, referente a las parteras dicen textualmente que serán cedidas a empresas para la ejecución de proyectos de energías renovables a través de concesiones de uso privativo del dominio público, una vez adquiridas por la corporación. Si no lo he traducido mal, literalmente se dice eso. Y yo quiero hacer una reflexión, que creo que la debemos hacer todos en la situación en la que estamos. ¿Cómo desde local podemos apostar, no sólo por la energía renovable, que sí, sino también por otro modelo de gestión, que no sea exclusivamente privada? Porque en alguna medida, si no, constituimos lo que es un derecho básico, como el derecho a la energía y con la excedencia y excedencia que tenemos de energía solar en España, a veces se hace desde que se constituye en mercancía lo que es un derecho. Esta política no tiene otra consecuencia que seguir alimentando al sector privado de estilo de verde con la propiedad pública y convertir los tres elementos de todo elemento energético, la producción, la distribución y la comercialización de la energía en una fuente de beneficio privado, más y por encima del beneficio privado. Si analizamos, salido ayer, los datos del beneficio neto de las tres grandes empresas de España, Iberdrola, Entesa, Gas Natural Fenosa, ha significado en el año 2016 un beneficio antes de impuestos de 3.687 millones de euros y ha pagado impuestos de 210 millones de euros, el 5,7% cuando el tipo nominal de todas las empresas del IBEX es del 25%. De otro lado, nos encontramos con la paradoja de que el recibo de la luz ha subido en el último semestre del año pasado en una media de 5,22% que comparado con el IPC está obviamente muy por encima y supone un claro retroceso del poder adquisitivo de la ciudadanía y de la gente y nos refleja la realidad de la situación cada vez más numerosa de pobreza como refleja no ya ninguna ONG ni OFPAN sino el documento oficial del INE publicado este lunes pasado que dije, el 22,3% de la ciudadanía española está en riesgo de pobreza y en torno al 40% de hogares tienen serias dificultades para poder afrontar gastos impredestos al final del mes. El capitalismo verde no es nuevo, las empresas necesitan de nuevo recursos para seguir obteniendo beneficios. El ecologismo no pasa por si la energía es verde o no lo es sino que cambia el concepto del modelo de aprensamiento de los recursos en un intento de que no exploten los beneficios sino que sirvan para garantizar los derechos y servicios de forma igualitaria en nuestra sociedad. A la vez que no explotamos de forma excesiva los recursos del planeta para el beneficio de unos pocos y ayuden, como vimos en los momentos a lo largo de esta legislatura, en el de Duxi en concreto, el tema del cambio climático que estamos viviendo. Habremos claro, Endesa, Iberdrola y otras empresas ya utilizan energías verdes para su comercialización. ¿Acaso es simple para que haya familias a las que no es corte en la luz? Aunque la empresa privada se vista de verde, seguimos viendo los recursos del planeta como un negocio a explotar y no como un recurso donde garantizar derechos, servicios, bienestar medioambiental, sostenibilidad, sustentatividad? Concluyendo, tierras para el temiento de palma del río y fomento de energías renovables, absolutamente claro que sí. ¿Uso privado de los recursos a través de recursos públicos y comunes? En principio no. Busquemos, por tanto, alternativas a la privatización de lo que es común. Por eso nuestro voto será este tema, la abstención. No ha entendido exactamente su propuesta. Quizá ha estado un poco yo en... No, en el acuerdo tercero. Perdón, en el acuerdo tercero. ¿La propuesta alternativa cuál es? Sí, en el acuerdo tercero. No, la propuesta alternativa. La propuesta alternativa concreta es que una vez que tengamos eso en el ínterim, relacionándolo con lo que ya se ha planteado en el propio Escuela Taller de Formación de Energías Renovables, planteemos cada vez más fórmulas de empresas públicas que vayan gestionando y dirigiendo la transformación de la energía. Esa es la progresión. Le entiendo que el Ayuntamiento cree una empresa pública para... No, 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 no. Eso hay que estudiar. Pero en principio ¿qué? ¿La atención pública? ¿Una empresa municipal o un asesor? Vale. ¿Cuál es la plana? Una empresa municipal para que se gaste cierre ya la tienda. Vale. ¿De los impuestos de los ciudadanos? Bueno, ahora, bueno. Eh... ¿Más interés a mí? No, ayudar de los ciudadanos. ¿Se pueden buscar otra persona? Sí, no se me pregunta usted que todos salen del bolsillo de los ciudadanos. Claro. No sé si usted lo sabe, que los que dan... ¿Las activadas también? ¿Las activadas también? No, no. Que los que pagas son los ciudadanos. ¿Las activadas también? Eh... Bueno, háblale con esto. Háblale con esto cómo va, porque yo creo que usted no se ha enterado bien. ¿Alguna interés o más? Sí, claro. También quiero preguntar un poco el voto. Mi voto va a ser favorable. Mi voto va a ser favorable. Si lo subeto, si lo subeto, no yo la tienda. Es que solo intento, vale la voto y no me ha regado. Bueno, quizás sí molesta menos, ¿no? Sí, molesta menos, sí. Bueno, nosotros lo hemos tratado antes. Nosotros nos gustaría acabar con todos los problemas que se nos presentan. No mato, pero nos faltan un poco de mano. Nos faltan manos y nos falta tiempo para poderlo hacer. Entonces estamos viviendo una circunstancia en la que tenemos que ir decidiendo sobre qué cosa vamos a ir incidiendo. Y para nosotros es esencial que se vaya incidiendo en lo que tiene que ser ya el presente y el futuro de Colombia tiene que ir el consumo energético. Y desde luego favorecer que se instale producción ecológica, producción de energía renovable, que en nuestro territorio nos parece una política aceptada. El procedimiento para producir esa energía, la manera para hacerla, puede estar en discusión. Pero quizás sea una discusión a otro interior. A nosotros ahora lo que nos interesa es que desde el Ayuntamiento se está dando un paso a ofertar unos terrenos que tienen, yo creo, que cualidad suficiente como para hacer interés por aquellos que nos gusten más, nos gusten menos a los que tienen recursos para poder invertir en este tipo de proyectos. En el futuro, pues ya veremos en el futuro, como se ha haciendo. Pero de verdad apostar porque está en la energía renovable, con lo que eso significa, de inversión y en palma del río, de creación de empleo, de garantizar que hay un retorno porque quizás no podamos directamente intervenir en la producción, distribución y modificación de esa energía, pero sí por la vida, el retorno del cano y de algunas exigencias que pueda poner, beneficiar a los ciudadanos. Pues yo creo que eso es una buena idea. Y hablaremos en el futuro de cómo deben ser este tipo de actuaciones, pero hoy por ahí va a ser difícil. Lo que sí es claro, que aquí en este ayuntamiento hemos hablado desde casi todos, cómo hacer que estas grandes compañías, que tienen esos grandes beneficios, que nos pongamos un rostro más humano, más solidario, y se eviten, en la vida de lo posible, pues los abusos, los cortes indiscriminados, de un bien común y, de nuevo, de derecho a todo el mundo, que es el acceso a la economía. Y si esa energía es renovable, pues no hay ningún modo. ¿Alguna intervención más? Si el grupo socialista tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, nosotros también vamos a hablar, claro. La de empleos y puestos de trabajo, que han dado las plantas termosolares, que voy a seguir utilizando ese ejemplo. En Palma creo que es evidente. Hay mucha gente de Palma trabajando allí, mucha gente joven de Palma trabajando allí. Y eso es lo que nosotros queremos para Palma. Nosotros queremos seguir creando empleo en Palma, con este tipo de medidas. Si además es dentro del ámbito de las energías renovables lo que nos acerca más a todos los objetivos del siglo XXI, pues mucho mejor. Este grupo sí quiere que sigan implantándose empresas en Palma del Río. Eso es riqueza para Palma del Río. Por lo tanto, parece obvio, pero lo estamos diciendo ya que parece que no es tan obvio. Y que eso ayude al avance y al desarrollo económico de Palma del Río, que sea la ciudad en global, todos los agentes de la sociedad en general, ayuntamientos, ciudadanos, empresas privadas, los que tiren del carro y creen más empleo en nuestra ciudad. Como bien ha dicho Manolo, no olvidemos que las plantas termosolares, por ejemplo, están allí creando empleo y además pagan un dinero para el ajustamiento por estar allí. Así que también eso se puede seguir confundiendo en este tipo de ejemplo en Palma del Río. Así que por supuesto, la postura del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, es a favor del grupo. Me voy a permitir porque es que me da la impresión que no me expliqué bien en la comisión informativa cuando expliqué el proyecto. Pero esto es el siguiente. Primero, hay una concorrencia autónoma del gobierno central a nivel estatal sobre una oferta de 3.000 megavatios para toda España para que se concurse por parte de las empresas. Todas las empresas que van a concursar necesitan, que no son iberdroga, ni si son las que llevan el tema energético, estamos hablando de empresas como FSC también, Asiona, Bisui, empresas españolas y empresas extranjeras. Son las que concursan y fundamentalmente le hacen falta varias cosas. Una es la posibilidad de evaluar, o sea, enganche a una solicitación para que convierta a la red que tienen que pagar un canon por finalizar y un aval que tienen que formalizar para tener ese derecho. Y otro tema es que la comisión que va a evaluar los proyectos que presentan las empresas, también importante son los suelos, donde se van a obligar, si están cerca de esa posible evaluación, de esas subestaciones, para que sea eficiente, sea rentable también el proyecto desde el punto de vista económico en este caso. Entonces, como bien sabéis, hay una parcela, que son dos, pero es una mayor, de 200, en torno a 220 hectáreas, una gran parcela que está limpia de vías pecuarias, de restos arqueológicos y tal, porque ya lo cubrió el ayuntamiento en su momento, que es una parcela que las empresas se han fijado en esa parcela. La Junta de Andalucía no puede agendarla directamente porque fueron, del tema de la reforma agraria, etc., a las empresas. Pero sí que pueden los ayuntamientos, donde son titulares el término municipal, de esa fin. Entonces, el ayuntamiento lo que pretende hacer es lo siguiente, es adquirir la parcela, en este caso. Realizar un pliego de condiciones para que las empresas concursen. Y, primero, lo que estamos hablando es adquirirla, es decir, mostrar interés, adquirirla, pedirle a la Junta de Andalucía que haga, el tema de la tasa, la tasación. Segundo, declarar el crédito de interés general, porque al declarar el interés general, podemos tener la posibilidad, y eso lo es replicado a la primera gente de alcalde, el elemento de por qué esto es el interés general, el tema de la costa por la energía renovable, podemos tener acceso a la adquisición, una valoración, una reducción del 30%, por parte de los ayuntamientos, nos permite, por lo cual podríamos tener un beneficio en ese interés. Y después, la posibilidad de pagarla en 25 años. Entonces, el proyecto, la idea que se pretende es adquirirla y alquilarla. Alquilarla, aunque se llame de esa forma, ¿sabes? Pero, en síntesis, para que todos nos intentamos, es alquilarla. Siempre va a estar en propiedad del ayuntamiento, que además la vamos a calificar de una forma para garantizarnos que siempre va a estar de un interés general. Lo mismo que la calificamos de interés general en un proyecto, también calificamos la tierra para que siempre se dedique a temas de interés general, que es lo que estamos declarando en este momento, es seccionarla. Por eso no la vendemos, la cinta, hacemos de puente la venta. Sino que siempre va a estar en manos públicas, la finca, para siempre, por parte del ayuntamiento. Tan solo que la alquilar. Y lo que pretendemos es, en el momento de terminar con el interés de condiciones, es alquilarla por los 60 años que sea, pero que nos la paguen en 25 años, nos paguen los 25 años. O sea, 25 años de alquiler, paguen 25 años de lo que tenemos que pagar nosotros también. Para que al ayuntamiento no le cueste nada, al contrario, tenga unos ingresos. A más gente como administración, también en la operación, y que va a ser beneficioso. Tanto esa finca, tiene que ser inversores potentes. El ayuntamiento, con una escuela-taller, evidentemente nos puede invertir, pues no sé, 100, 150 millones de euros, que vale la ejecución del proyecto. Pensar eso está en otro mundo determinado. Nosotros cuando lleva el agua, la basura, los servicios públicos, y la ejecución, entonces eso, con eso tenemos una tarea bastante encomiable y bastante importante, con los servicios sociales y todo eso. Pero, eso se pretende, alquilarla, comprarla y alquilarla. Ese nombre, de imaginación o no sé cuánto, es alquilarla. El uso privativo, que es un uso que tiene como veladores, los veladores que se ponen en la calle, es de uso privativo. El kiosco, el kiosco de guerra, por ejemplo, que es del ayuntamiento, está seguido para un uso privativo también. El tema del polideportivo, igual, los kioscos, todos los kioscos que tienen el... Todo eso es de uso privativo, el tema del interés. No va a crear empresas públicas para servir cerveza y tapar a la gente, no, no es su cometido, ni tampoco para este tipo de cuestiones. No es su cometido y sería una auténtica ruina entrar en ese procedimiento. Ese es el proyecto. Esto no tiene otra cosa. Tiene muchas complicaciones. Ya lo pudo el de FCC, el de Bufan, anteriormente. Pero yo quiero decir una cosa. Para el bien público, que al final pagamos a proveedores, hemos hecho apuestas en servicios sociales, como el tema incluso de la construcción del centro para personas con discapacidad, que ya vamos a estar en la última fase, en fin, de grandes proyectos. Y el tema de la crisis ha soportado mucho al ayuntamiento por el tema de las plantas termosolares, por la gestión que se ha hecho. Y yo quiero decir que de por vida, bueno, hasta 65 años, el ayuntamiento va a tener una serie de ingresos importantes, que va a estar en torno a 450.000 euros anuales, por el tema de las plantas termosolares. Que además tuvimos unos ingresos en la bolsa de suelo, que no han servido para hacer ninguna operación, para construir las viviendas, por ejemplo, de la calle Feria, que costó un millón y medio de euros. O sea, hemos hecho cosas sociales importantes a cambio de eso, a costa de eso. Y al final de los 65 años, lo público va a percibir en torno a 8 o 9 millones de euros. Vamos a recibir. O sea, hay más cantidades que son muy importantes con las cantidades que hemos tenido actualmente. Creo que ha sido una de las actuaciones más eficaces para el área público que tenemos. Y vamos a continuar. Y también generadores de empleo. Y a costo, lo más importante, que estamos contribuyendo a generar una economía, que a veces es verde, que sea como quiera, pero una economía que está relacionada con las energías limpias. Yo creo que esto es la cuadratura, cuadrar el círculo prácticamente. Lo estamos consiguiendo todos. Y estamos poniendo una escuela-taller para que tengas opciones, gente, que se formen y que puedan ser contratados en el futuro en este nuevo planteamiento que hay. En fin, yo creo que si aquí ya no nos ponemos de acuerdo, es que ya es muy difícil ponerse de acuerdo en nada. Por ejemplo, yo no le digo nada más que elementos positivos. Que sí, que estamos en una economía de mercado. Estamos en una economía de mercado. Que su apuesta será otra economía diferente a la de mercado, seguramente, pero mire usted, señor Juvega. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite, señor Juvega. Todo tiene un límite. Habla usted de la economía verde. La economía verde de Andalusía es el aceite. Usted no puede tener una almazada para el tema de aceite y dedicarse a todo el tema de empresarios y darnos lecciones a los que no somos empresarios de que se hacemos apuestas. Nosotros hacemos apuestas por el empleo. Por el empleo, señor Juvega. El más empresario de todos los que hay aquí es usted. El más que tiene la economía capitalista es usted. Y usted, por favor, todo tiene un límite, señor Juvega. Sí, señor Juvega. Escúcheme y míreme. Escúcheme y míreme. Señor Juvega. Todo tiene... No, 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 no. Y están con los temas personales que yo quiero responder a ti. Es que hay que tener credibilidad. Y hay que ser coherente en la vida. Y yo le digo a usted que, por favor, el más capitalista de todos los que hay aquí no puede darnos lecciones de anticapitalismo. Yo eso se lo digo porque, ante todo, honradez y seriedad y transparencia de las cosas. Y usted no es transparente porque dice lo contrario de lo que usted practica y de lo contrario de lo que usted hace. Con máximo de todos los demás. Por favor, señor Juvega. No nos den más lecciones. Yo ya me estoy andando un poquito de sus discursos. De sus discursos vanos. Huecos. Me estoy andando un poco de su discurso. Sea usted el más consecuente de los restable. ¿Y quién es usted? ¿Y cuál es su historia? ¿Y qué es lo que tiene? ¿Y qué capital tiene usted? ¿Y cuánto eso? Por favor, sea consecuente y no nos hable dándonos esas lecciones. Y no habría soportar más lecciones. Lo siento. Lo siento. Así que recapacite usted su discurso y haga un discurso más coherente con la verdad. ¿Alguna intervención más? Estamos dispuestos a dialogar. Lo que usted quiera. Hasta cuando usted quiera. Ahora, solamente una cosa. ¿Y más cosas? Nosotros estamos absolutamente por la creación de empleo, por la energía renovable, por todo lo que signifique beneficio de la mayoría. Y habrá alguna alternativa, y creo incluso que en la Comisión de Ciudad salió el tema, si no hay ninguna iniciativa empresarial, y si hay, como dice el representante del Partido Andalucista, habrá que poner las condiciones de regulación para que cumplan los objetivos sociales máximos, claro que sí. Pero en temas tan sensibles como es el tema de la energía, que se está planteando a nivel mundial muchos elementos de su nacionalización, yo creo que eso no tiene nada que ver con que si yo soy el más capitalista o el menos capitalista de los españoles. Yo estoy planteando un nuevo modelo alternativo de gestión, y no tengo la sartén por el mando, pero sí que tengo alguna idea sobre cómo podemos gestionar en concreto este tema de una manera diferente para evitar la sangría económica que reflejan los datos, que no lo digo yo, que reflejan los datos de Libre y Sintenidad. Y desde luego, yo creo que mi trayectoria en responsabilidad, sentido común y coherencia desde el punto de vista de contribuir al bienestar de la ciudadanía en el Palo del Río, a través no de mi empresa, sino de la empresa de mis hijos, ahí están los datos, y a ver si hay alguna denuncia por alguien que hemos incumplido con algún acuerdo o maldato a esta provincia. Creo que usted se ha excedido en interpretar elementos de mi vida personal o familiar en relación con un planteamiento de lo que es una gestión alternativa, y yo no digo que haya que analizarlo en conjunto, pero sí nos ofrecemos a poder plantear otras formas de gestión. Si eso es hundir la economía, el empleo, el capitalismo, etc., pues no entiendo la relación que hay lo privativo con un kiosco en el paseo, no entiendo la relación. Lo privativo en temas tan sensibles como los datos indican, como es el tema de la energía, el tema del agua, el tema de servicios sociales, nada más, pues dando, propogamos un estudio, yo no estoy dando a la fórmula, estudiamos de ese acuerdo, el tercero, estudiamos de forma de entendimiento, y hay propuestas, y no tiene más entendimiento. Gracias. Bien. ¿Quería hablar de eso? ¿En esta estructura? ¿En los ruedos? Vale. ¿Viene usted el señor ruedos? Es que, ¿le dice cuál es su planteamiento que hace? Primero, en la Comisión Informativa, ustedes nunca, diríamos el 95% de los temas, nunca entran, prácticamente, a determinar esto, a votar, nunca votan. ¿De dónde trabajamos los grupos políticos? Usted no expresa exactamente allí lo que tenemos que dialogar, lo que tenemos que hablar, y lo que tenemos que cambiar, porque no hace propuestas. ¿Sí? Se lo reserva usted para un debate público, para que usted da sus discursos públicamente, en vez de haber trabajado previamente en la Comisión Informativa, como hacen el resto de los grupos. Salvo ustedes. Salvo ustedes, ¿verdad? Que algunos grupos políticos, de vez en cuando, pero de vez en cuando, se reservan su voto. Normal. Normal. Pero ustedes lo hacen sistemáticamente. ¿Y sabe por qué? sistemáticamente, lo hace. Reserva de votos para Pleno. Y usted, el debate de la Comisión Informativa, se lo trae al Pleno. Pues debatamos en el Pleno. A mí me da exactamente igual. Quitemos la Comisión Informativa, si hace falta quitarla, también. No tengo el pacho, porque, si la Comisión Informativa, en lugar de trabajo de los grupos políticos, no sirven para trabajar los grupos políticos, o algún grupo político se reserva sus cartas, para decirlas públicamente en el Pleno, yo creo que eso no es por derecho. Creo que no es por derecho y con lealtad con el resto de los grupos políticos. Creo yo. Y se lo digo. Y se lo digo públicamente, que es lo que usted quiere, que hagamos los debates públicos. ¿No? En este caso. Bueno, pues sí que tiene mucho que ver, lo que uno hace, o lo que uno dice, es una máxima política. Hacer y hacer, tiene que ser lo mismo. Si no, poca credibilidad se tiene. Porque en política, un poco más allá de la palabra, tenemos. Y si perdemos la palabra, porque no son consecuentes con nuestros hechos, con nuestra forma de ser, pues realmente, estamos confundiendo a la gente. Y yo le diré a usted, que aquí en este pleno, lo va a confundir usted a nadie más. Ya se lo anticipo él. Bueno, os sometemos a votación. Grupo Arapauna. Abstención de los políticos. Grupo Andalucista. Grupo Izquierda. Grupo Cataluña. Grupo Socialista. A Pausa Arapauna Guayla.